A Dios hay que darle las gracias antes de que tú veas ¿Basado en qué? ¿Basado en qué me ama? Y más nada que eso Y como Él me ama y ha dicho que soy de arriba y no de abajo Si estoy metido en el hoyo, eso no es arriba Levanta las manos en alto Y dale gracias a Dios Por aquello que tal vez ni tú sabes en este momento Pero hay un aquello que tal vez tú sabes Y hay un aquello que tal vez tú no sabes Pero se completa este mes en tu vida Gloria a Dios No hay no que valga He dicho no hay no que valga Salmo 37 Versículo 3 Confía en Jehová Y hace el bien Mira esto solo aquí es Aquí se está refiriendo A que tú confíes Porque Él hace el bien Haz el bien Esto hace el bien Tiene una connotación de que te han hecho mal Y nuestra carne quiere pagar con la misma moneda Entonces como me han hecho mal Y hay deseo de venganza O pagarle con la misma moneda O enseñar una lección a quien sea Quiero repostar Quiero repostar Me han dado Quiero pegar para atrás Quiero devolver Entonces me dice Haz el bien No hagas el mal Porque Dios no quiere que yo me baje Al nivel del que me hizo daño Haz el bien Pero al mismo tiempo que hagas el bien Lo voy a hacer Confiando en que Jehová No va a permitir Que la maldad que me han hecho Me afecte Por eso dice Confía en Jehová Y haz el bien Así que ahí solo hay una predica Es una cosa tremenda Este de Salmo Porque tengo que confiar en Jehová De que lo que me han hecho O me quieren hacer O están desarrollando Hacerme Dios no va a permitir Que me afecte negativamente Voy a confiar en Él Y como confío en Él Aunque deseo matarlo Le voy a hacer bien My Lord ¿Comprenden lo que estoy hablando? Esto es poderosísimo Esto es poderosísimo Poderosísimo Confía en Jehová Y haz el bien Ahora bien Haciendo el bien Vienen resultados De por confiar en Jehová Y hacer el bien Cuando me han hecho mal Hay resultados Y habitarás en la tierra Y te apacentarás Apacentarás de la verdad Encomienda Jehová tu camino Y confía en Él Y Él hará Esto es poderosísimo Porque está basando En lo que va a hacer En la confianza Que tú pongas en Él Él hará ¿Hará qué? Hará lo que tú necesitas No importa lo que sea Él hará Y lo deja en el aire Esto aquí Dios Él hará ¿Hará qué? Bueno hará Lo que yo necesito Que Él haga por mí Es diferente A lo que tú necesitas Que Él haga por ti Son dos cosas diferentes Somos dos personas diferentes Con necesidades diferentes Él hará Pero la base Aunque lo mío Es una cosa Y lo tuyo es otra La base de Para Él hacer Es que confíes en Él No en el abogado Ni tan siquiera Lo que el médico Te dijo ¿Y ahí es donde viene la cosa? ¿Puedo yo creer Que Dios realmente Me sana de cáncer? Yo sé que Dios Sana cáncer Pero me sana a mí Pero cuando tú no tienes algo Tú puedes predicarlo Dios sana al enfermo Va, 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 va Pero cuando te rebalaste Y partiste un hueso Ahí es cuando tienes que ver Si Dios de verdad Te quiere sanar Y de palabras buenas Porque todo el mundo Proyecta Cuando no estás en el hoyo El punto de estar en el hoyo Y saber que Dios te saca Porque Él dice Que tú no eres de abajo Tú eres de arriba ¿Cómo tú te mantienes En el momento negativo De tu vida? Porque si tú confías en Él Él hará Y el hacer No es solo Como lo pensamos Porque pensamos Que Él lo que va a hacer Es sacar a la gente De su necesidad Sacar a la gente del hoyo Bueno, la mayoría De los casos es así Venimos a Él Para que nos ayude A resolver A que nos saque Del encadenamiento Y de la problemática Pero en otros casos no Él hará No es solo sacar del hoyo Él hará Es llevarte a otro nivel Tal vez tú estás bien Y Él quiere llevarte Uno mejor Él siempre va a hacer O sacarte del hoyo O ponerte en un nivel Más alto del que está Dios quiere hacer Algo mejor por ti Siempre Pero todo está basado En cuánto tú puedes confiar en Él Dale un aplauso al Señor Vienen cosas grandes Vienen cosas grandes Digan Vienen cosas grandes para mí No hay diablo Que me la roben Él va a tratar Él va a tratar Y quiero que sepas Que Él va a tratar El enemigo tiene que Parar Las bendiciones Y Él no puede pararlas Él tiene que hacer algo Para que tú la pares Porque Él fue derrotado Entonces Si Él es derrotado Él puede Hacer O influenciarte a ti Para que tú pares Tus bendiciones Nadie quiere parar Sus bendiciones ¿Quién quiere parar Sus bendiciones? Levanten la mano A ver los normales Que están aquí Nadie quiere parar Sus bendiciones Es como digo ¿Quién quiere que entre Un ladrón a su casa A robarle? No me vas a levantar la mano Porque entonces Si te saco de aquí Ahora mismo Nadie quiere Abrirle la puerta A un ladrón Si tú te tocas la puerta Y tú miras por el huequito Y hay un tipo Vestido negro Sombrero negro Antifazes negros Y un bulto negro ¿Tú le vas a abrir la puerta? Por favor Pero si el mismo Tipo de vestido Que es un ladrón Con su bulto Se viste de cartero Y dice Tengo aquí el cheque De retiro Le abre la puerta Y te da 45 palos Y te lleva Todo lo que tienes En la casa ¿Por qué? Nadie quiere O deja que un ladrón Entre Pero si el ladrón Te engaña Lo dejas entrar Entonces nadie Quiere que Satanás Venga a engañarlo Ni a robarte Pero como tú Al ser ignorante Te dejas influenciar Por ciertas cosas Es lo mismo El enemigo No te puede robar Pero él puede entrar Influenciándote A que tú mismo Pares La bendición En el ejemplo Del ladrón ¿Quién abrió la puerta? Tú mismo ¿Me siguen Lo que estoy hablando? El enemigo El enemigo Tiene dos maneras De hacerte Parar Que tú pares Tus bendiciones Uno es a través De la ignorancia Mi pueblo Mi pueblo Dice el Señor Tú y yo Somos su pueblo Perece Por falta de conocimiento La ignorancia Te mata Pero mientras más Nosotros aprendemos De Dios Y más aprendemos De Dios Más aprendemos De nosotros mismos Y mientras más Más aprendemos De Dios Y de nosotros mismos Más aprendemos Del diablo Y cómo él opera Yo estoy aquí Para enseñarlo Y declaro Que nadie Que esté bajo Mis enseñanzas En alfa y omega Va a ser Víctima De ignorancia Y el enemigo No podrá destruirlo